Una persona de sexo masculino perdió la vida hace unos momentos en un baño público de la zona centro, debido a que sufrió una sobredosis letal de heroína. Agentes de la policía municipal, estatal y ministerial acudieron a las calles Juárez y 23, en una zona conocida como el Mercado Juárez, en atención a una llamada de emergencia donde reportaban a una persona sin vida. Los primeros informes indican que un sujeto se introdujo a uno de los baños ubicados en dicho mercado y decidió inyectarse una dosis que resultó letal. El área fue acordonada y agentes del Ministerio Público realizan las primeras investigaciones de este lamentable deceso. Personal médico forense ya se encuentra en el área para trasladar el cuerpo al C4 y practicarle la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Informó para Relevancia Chihuahua, Miguel Chacón. Gracias. Gracias.